Otra lenta vamos a tocar Puto mundo loco No, no, no El mundo se ha vuelto irreal En el límite de lo desconocido Una vez más, el asombro de la realidad Todo se ha vuelto muy oscuro Los hechos y los pensamientos Se ha perdido el respeto Y ya no hay vuelta atrás Con tu mente te puedes salvar Poco más se puede hacer Que saque este mundo ya Está muy enfermo Con tu mente te puedes salvar Poco más se puede hacer Está muy enfermo No quiero ver sufrimiento No quiero ver margitación Quiero vivir Vivir en un mundo alfa No quiero sentir ese dolor No quiero desciender las madres al perder a sus hijos Quiero poder emborracharme de felicidad No quiero ver si tu me ha vuelto muy oscuro No quiero ver si tu me ha vuelto muy oscuro Con tu mente te puede salvar, poco más se puede hacer Pensa que este mundo ya está muy enfermo Con tu mente te puede salvar, poco más se puede hacer Está muy enfermo Está muy enfermo Está muy enfermo Muchas gracias Gracias